Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al Rescate y aquí le traigo el plan de ofertas para la farmacia de CVS que comienza agosto 11 y termina agosto 17. Quiero que tengan en cuenta que algunos, los precios de algunos de los productos puede variar por tienda, al igual que los cupones. Puede ser que algunos cupones que yo muestre aquí en estas ofertas salgan en mi estado y mi región, como puede ser que donde tú vives no salgan estos cupones. También chequeen sus aplicaciones de CVS que ahí tienen muchos cupones manufactureros los cuales pueden combinar con estas ofertas. Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por ver este video y que tengan un día hermoso. Esta oferta del Tide, Gain y Dawn es la misma oferta que también incluye los Pantene, las Always, las Crest, entre otros productos y el límite de esta oferta es de solamente uno. La oferta es gastas 15 en estos productos, recibe 5 en extra box. Así que vamos a comprar 2 Game Flings a $4.94 cada uno, un Tide Pats a $4.94 y un Dawn para un total de $15.81. Usar un cupón de $2.00 off en un Game Flings, el cual sale en el Bitominal de agosto 11 y dos cupones digital, uno para el Game y el otro para el Tide Pats. Además, esos cupones los pueden conseguir en la aplicación de CVS, como mencioné, son cupones manufactureros digitales de $2.00. Después de todos los cupones, nuestro total a pagar sería de $9.81 y recibimos 5 en extra box. El precio final por estos productos sería de $1.60. Y el Dawn pueden decir que es gratis con esta oferta. Tenemos las vitaminas de New Chapter a compras 2 y recibes 20 en extra box. Más aparte, estas vitaminas tienen un 25%. Vamos a comprar 2 de las más económicas que están a $17.99, pero con el 25% salen a $13.49. Son las de Bone Strength, que son para los huesos. El total con ambas vitaminas es un total de $26.98. Usamos este cupón de CVS de 4 off en la compra de $18 para vitaminas. Total a pagar sería de $22.98, pero recibimos 20 en extra box. Precio final $1.49 cada una, límite de una sola oferta. Y esta es una de las ofertas que si no consiguen estas vitaminas en su tienda, la pueden hacer en CVS.com y con el Care Pass el envío es gratis. También nuevamente en oferta están las vitaminas de Radiance Platinum. Estas están a $15.99. La oferta es gastas $15 para recibir 10 en extra box. Entonces vamos a comprar esta que es una de las más económicas a $15.99. Usar un cupón de CVS de $2.50 off en la compra de $14 para vitaminas. Nuestro total a pagar sería de $13.49, pero recibimos 10 en extra box. Precio final $3.49 por estas vitaminas, límite de una sola oferta. Los Garniel Fructis en oferta compras 2 y recibes 4 en extra box. Vamos a comprar 2 a $4.49 para un total de $8.98. Usar este cupón manufacturero de 4 off en la compra de 2 Garniel Fructis, el cual salió en el Retomina de agosto 4. Después del cupón nuestro total a pagar sería de $4.98, pero recibimos 4 en extra box. El precio final de esta oferta sería de $0.49 cada producto, límite de una sola oferta. Por aquí esta oferta tiene varios productos incluidos bajo la misma oferta. Es gastas $20 y recibes 7 en extra box. Ustedes pueden comprar 2 Dio, el paquete de 6 jabones a 2x7, 2 Dio Hand Soap a 2x4 y 2 Got2B Gel a 2x10. Eso es un total de $21. Podemos usar el cupón de 2 off en la compra de 2 para jabones Dio, el cual sale en el Retomina de agosto 11. Un cupón de $1 off en la compra de 1 para jabones de mano, el cual sale en el Retomina de agosto 11. Y un cupón de 4 off en la compra de 2 Got2B, el cual salió en el Retomina de agosto 4. El total a pagar sería de $14. Recibimos $7 en extra box. Precio final por cada producto sería de $1.16 y esta oferta tiene límite de una sola vez. La oferta del All Made es gastas $12 y recibes 4 en extra box. Esta oferta se puede hacer hasta 6 veces. También nos indica que tendremos un cupón misterioso que nos dará la máquina roja comenzando el domingo. No sabemos el valor de ese cupón ya que es misterioso, pero en el pasado ha sido de $4. Puede ser que sea de más, puede ser que sea de menos, pero nos vamos por $4. Vamos a comprar un cosmético Almey a $11.99. Ahí llegamos al 98% de la oferta, así que nos darán los extra box si su tienda participa del 98%. Usar un cupón misterioso de 4 of en la compra de un Almey, un cupón manufacturero de $3, el cual salió en el Smart Source del agosto 4. Nuestro total a pagar sería de $4.99. Recibimos 4 en extra box. Precio final $0.99 por este producto. La oferta de rimel es compra 2 y recibe 5 en extra box. Tiene límite de una sola oferta, así que vamos a comprar 2 rimel a $4.79. Este es el paquete de máscara doble, que es el más económico. Para un total de $9.58, usar 2 cupones impresos, los cuales los pueden conseguir en coupons.com, son de $3. Nuestro total a pagar después de los cupones impresos sería de $3.58 y recibimos 5 en extra box. Esta oferta nos queda completamente gratis, con ganancia de $1.42 después de extra box. Si recibieron este cupón de CVS 3 of en la compra de 12 rimel, entonces nos vamos por la máscara doble, el paquete doble a $4.79 y un rimel scandal eye mascara, que es un poquito más costosa, a $7.29, porque la idea es llegar a esos $12 para poder usar ese cupón de CVS. Entonces, con ambos productos estaríamos en $12.8, usamos el cupón de CVS 3 of en 12 y dos cupones impresos de $3.00 cada uno. Nuestro total a pagar sería de $3.08 y recibimos 5 en extra box. Esta compra nos queda completamente gratis, con ganancia de $1.92. La oferta de CoverGirl es gastas $14 y recibe 7 en extra box. Esa oferta tiene límite de una. Y nos vamos por los productos más económicos, que sería la máscara a $6.79 y el concealer para la cara a $7.99. El total sería de $14.78. con ambos productos, usamos un cupón misterioso, que todavía no sabemos el valor del cupón, pero basado en los cupones anteriores, puede ser que sea de $3.00. También vamos a usar dos cupones de $2.00 manufactureros, uno para la máscara, el otro para el concealer. Salieron en el Smart Source de agosto 11. Y después de todos esos cupones, nuestro total a pagar sería de $7.78. Recibimos 7 en extra box. Precio final sería de $0.39 cada producto. Si recibieron este cupón de 3 o fue la compra de 15 CoverGirl Cosmetics, entonces nos vamos por una máscara a $6.79 y por el polvo compacto a $8.49 para poder llegar a esos 15 que nos exige el cupón de CVS. Entonces con ambos productos, nuestro total sería de $15.28. Usamos el cupón de CVS de 3 off en $15. Usamos el cupón misterioso de CVS de $3.00. Puede ser que sea de más, puede ser que sea de menos o puede ser que sí sea de $3.00. También usamos dos cupones manufactureros de $2.00 cada uno. Uno para la máscara, el otro para el concealer. Bueno, para el polvo, porque estamos hablando del polvo. Este, nuestro total a pagar después de todos esos cupones sería de $5.28. Pero recibimos 7 en extra box. Esta compra nos queda completamente gratis con ganancia de $1.72 después de extra box. Y recuerden que tiene límite de una sola vez. La oferta de Warren Wilde es gastas 8 y recibe 5 en extra box. Límite de 3 ofertas. Si tienen cupones manufactureros impresos para combinar, pues mucho mejor. Bueno, vamos a comprar un producto a $4.59 y otro producto a $3.59. Para nuestro total a pagar sería sería $8.18, pero recibimos 5 en extra box. Después de extra box, esta oferta nos queda a $1.59 cada producto. La oferta de los poise es gastas $30 y recibe 10 en extra box. Tiene límite de una sola oferta. Entonces vamos a comprar 5 productos a $6.59 para un total de $32.95. Usar 5 cupones de $3.00 manufactureros, los cuales salieron en el Smart Source de julio 28. Después de los cupones manufactureros, nuestro total a pagar sería de $17.95 y recibimos 10 en extra box. Precio final sería de $1.59 cada producto. Pero si recibieron estos dos cupones de CVS, uno es de 2 of en Poise Active Collection y el otro es de 3 of en 2 productos de Poise. Entonces vamos a comprar 5 productos a $6.59 para un total de $32.95. Usar el cupón de CVS de 3 of en 2, un cupón de CVS de 2 of en 1 y 5 cupones manufactureros de $3.00 cada uno. Nuestro total a pagar sería de $12.95 pero recibimos 10 en extra box. Precio final sería de $0.59 cada producto. La oferta de YouGotex están incluidos los liners de 40 a 50 count o unidades, los pads que vienen siendo las toallas femeninas de 14 a 18 unidades o los tampons de 18 unidades. La oferta están a 2x8 y en la compra de 2 recibe 2 en extra box. Así que vamos a comprar 2. Usar un cupón manufacturero el cual sale en el Smart Source de agosto 11 de $2.00 off en la compra de 2. Nuestro total a pagar sería de $6.00 pero recibimos 2 en extra box. Precio final de esta oferta sería a $2.00 cada producto. Si recibieron estos cupones de CVS uno es de $1.50 para un YouGotex y el otro es de 3 of en un YouGotex. Así que vamos a comprar 2 a 2x8. Usar ese cupón de CVS de $1.50 y otro cupón de CVS de $3.00. También usaremos el cupón manufacturero de 2 of en 2. Nuestro total a pagar sería de $1.50 y recibimos 2 en extra box. Precio final por esta oferta sería completamente gratis y con ganancia de $0.50 después de extra box. Y por último esta oferta de los Speed Stick la cual están a $2.99. En la compra de uno recibes un dólar con $0.50 en extra box y esta oferta tiene límite de 3. Vamos a comprar el 1 a $2.99. Usar un cupón impreso de $0.50 el cual pueden conseguir en speedstick.com. Después del cupón impreso nuestro total a pagar sería de $2.49 pero recibimos $1.50 en extra box. Esta compra nos queda a $0.99 cada producto. Recuerden que se puede hacer hasta 3 veces. Y llegamos al final de este video. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por todo el apoyo a mi canal. Y si todavía no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban. Que tengan un hermoso día y no olviden dejarme sus comentarios abajito dejándome saber cuál de estas ofertas es su favorita. Cuál de estas ofertas van a ser esta semana o si van a ser algo un poco más diferente.